Ana, recuerdo tu expresión, tras la ventana, tu mano en el cristal, que te ilumina el final. Ana, ¿acaso hayas visto un canto drama en esta despedida? No habrá otra igual que agradecerme, no escuché ninguna canción en los créditos, nadie aplaudió, solo un gran silencio hostil, alombrando a tu perfil. Para darme para ti, cuando quieres, cuando quieres más, mucho más, porque quieres escabar. Noches de nunca acabar, y drogas que te ayuden a evitar, bailar, y de una vida tan pura. Ana, eres una estrella, fuga, capaz, que quema lo todo en ella, mientras llaman. Ana, eres una estrella, fuga, capaz, que quema lo todo en ella, y de una vida tan pura. Ana, eres una estrella, fuga, capaz, que quema lo todo en ella. Ana, eres una estrella, fuga, capaz, que quema lo todo en ella, y de una vida tan pura. Ana, eres una estrella, fuga, capaz, que quema lo todo en ella, y de una vida tan pura. Una estrella, fuga, capaz, que quema lo todo en ella, y de una vida tan pura. Fuga, capaz, que quema lo todo en ella, y de una vida tan pura. Un final extraordinario que confiera tu amor Tal vez te haría más, complemento en tu infección Que te lo hará más que solo un perdido que te haría como el mío ¡Gracias!